Hola a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Soy Paula y hoy os vamos a enseñar qué hay en la caja de Pandemic la Cura. Ahora soy Santos, la otra parte del Espacio Reticulado. Pandemic la Cura es la nueva versión del ya clásico Pandemic, el colaborativo, el cooperativo en el que todos nos tendremos que enfrentar a cuatro enfermedades para intentar encontrar la cura. Solo que esta vez la mecánica clásica de cartas de Pandemia la tenemos en forma de dados. Y vamos a ver qué dados trae, cómo son los componentes y qué es lo que nos podemos encontrar dentro de esta caja. Vamos a ello. Vamos a ver qué trae este Pandemic la Cura, un juego que le teníamos muchas ganas. Es la versión de Pandemic de dados, bueno ya lo hemos dicho antes en la introducción. Seguramente. Por aquí tenemos una nueva forma de jugar a este Pandemic, que viene tan a colación, nunca mejor dicho. Madre mía, venga. Pues mira, oye que ni pensado, le han estado, está la campaña, la campaña de marketing más grande de todos los tiempos. Para Pandemic la Cura. Ay. Vamos a ver qué trae dentro esta nueva cajita, esta versión chiquitita de Pandemic. A ver cuántas manos hacen falta, cuántos reticulados hacen falta para abrir una caja. Por el momento cuatro. Pues vemos el reglamento. Es chiquitito, no parece muy grande. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas tenemos? A ver. Siete y con la de atrás ocho. Ocho paginitas, todo con ilustraciones, todo con letras muy grandecitas, todo muy bien. Mira, madre mía. Esto es lo que yo quería, a ver. Ahí, esto. Mirad cuántos daditos. Madre, madre, madre. Oh, más. Oh, más, más. Hay más. ¿Por dónde? Por detrás. Bueno, un tacazo de dados. Aquí, una bolsita donde van a ir los dados. Mira, pues saca buena, con cierre. Esto, pues, a los sitios donde van a ir los dados, ¿no? Sí, aquí no tenemos un tablero. El tablero va a estar conformado por estos discos, que son las distintas zonas, ¿no? Con esos dados. Y ese dial. Aquí. Aquí se cuentan, ¿no? Como si fuesen los explotillos o las pandemias. O cómo va evolucionando, ¿no? Sí, debe ser. Ya no me acuerdo. Hace tiempo que lo jugamos. Sí, jugamos hace muchos, hace años. Los peones. Mira, una jeringuilla que se pinchan ahí, ¿no? Y ve así. Y este pequeño macito de cartas. Oye, pues muy chulo. Ábrelo, ábrelo. Abre las cartas. A ver las cartas, a ver qué traen. Sí. A ver. Que no se quiere abrir. Yo voy a meter mal aquí. A coger los dados. Anda, que se me cae ahora la bolsa con todos los dados. Te mato. Y la liamos, ¿eh? Eso no hay... Ah, no, mira, me encanta. Viene la bolsa con bolsas. O sea, bolsas dentro de bolsas. Para que no se vayan. No, no, para luego meter aquí las cartitas. Mira. Que quieren ser más los dados, ¿no? Deceso. Ay, mira, genetista. Mira, 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 mira. Son dados de estos así, translúcidos. Me gustan. Y los personajes. En detrás. Y las cartas de eventos. De eventos, sí. Y... Bueno, pues esto... Ah, bueno, ya está. ¿Y esto qué es? A ver, que la tengo al revés. Ay. Oh, enfermedades curadas. Ahí hay que hacer curarlas. Bueno, pues esto es todo el contenido de este Pandemic. La cura. La cura. En castellano, por fin. Por fin, por fin. Le tenía ya muchas ganas. Pues ya habéis visto un montón de dados. Un montón de cositas buenas de estas de lanzar. A lo que estamos. Hace mucho ruido. Esto no sé cómo grabaremos los próximos vídeos para que no se meta el repiqueteo de los dados en el micrófono. Ya nos los inventaremos. Y bueno, esto solo ha sido pues el entrante. ¿Vale? Esto es solo para que veáis los componentes. Y ya en próximos días veremos cómo se juega. Y veremos también la partida. Para que aprendáis a jugar a este Pandemic la cura. Muchas gracias a todos. Dale a like. Suscribiros. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.